Insta nunca se me acuerda bien, no sé por qué Pero no es tan lleno que eso Roxy, creo que sí que están las cuatro temporadas en el... En Netflix, eh, solo que la primera Solo que la primera Hostia ¿Cómo que revestimiento metal? Ah, vale, ¿qué? Isma, Isma, Isma Isma, Isma No sé, me he quedado encerrado en el coche ¿Qué cojones acaba de pasar?